Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal, y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. A volver a jugar full en serio esta, ¿eh? Yo voy a jugar full en serio. Y ya que vas a jugar full en serio, tío. Que sí, que sí, a saber. ¿Qué coño haces con Bish? Pues eso full en serio, te lo he dicho. Full en serio era mentira, mordido. No, ya veo. Joder, me lo mandé en full en serio, barche. Quería cargar stacks, pero me ha calentado además, quizás. ¿Qué contra ti, Julio? No puedo jugar, ¿en serio, tío? Yo tampoco, bicha, pero es que no le hagas. Es que tengo demasiado cooldown. 16 segundos, tío. Me ha tirado 15-1. ¿Qué quieres hacer, bicha? Que espabilen, que buffen esta mierda de personaje, tío. Está lotísimo, cabrón. Oye, ¿qué haces? Sí, intentando rascar algo aquí, molestar un poquillo. Sí, el tag me está rascando. Tío. No me deberían matar ahora, en principio. Antes tenían mucho camino por delante. No era tanto, la verdad. No era tanto. Lo que pasa es que te he dejado aquí conseguir un... Free Caliz, ¿sabes? Y eso es putada, la verdad. Sí, me ha venido bien. Estoy consiguiendo muchos stacks, pero... Uf, Free Caliz, tío. Estaría jodido, ¿eh? Sí, sí, me ha venido bastante bien. Estaría muy jodido. Estaría muy jodido. No tengo malo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, un ninja. Muchas gracias, mi loco por esos 28. Ay, yo, ay, yo. Es que los minions me matan, tío. Mira mi vida. Vale. ¿Tienes el timing exacto de mi blink o qué? No, pero creo que no te va el daño, simplemente. He calculado que no te daba el daño, ¿no? El bling. El daño sí me daba. Bueno, el maná. Sí, señal, cal y de maná. La verdad es que sí, tío. Y mira que era yo el único imbécil que se lo compraba, ¿eh? Pues sí. Pues literalmente el único, ¿eh? Con el doble Caliz ahí no vas a empezar. El doble Caliz no vas a empezar, tío. Era clave. Oh, fallaste. Hola, ¿por qué no te has tuneado? No has fallado. ¿Cómo lo he fallado? Estaba muy, muy para atrás. Por qué caso, tío. Me iba, ¿eh? No creo. Yo creo que sí. A ver, yo creo que te tardaba en encontrar, pero entre que tienes 16 segundos he culado en el 3. No, porque en el stun ya estaba lejos y ya está. Yo creo que no me llegabas. Bueno. ¡Vamos! Qué random ese play, ¿eh, Julio? Hay que matarte. Sí, pero es que es random. Me regalas partidas, ¿sabes? A ver, no. Picha a mí que quieres que haga, tío. Tú no estás sustituido al principio. A ver, sí. Pero yo ahora este es un comeback muy gordo, random, ¿sabes? ¿Tú crees? A ver, no, pero me da bastante, ¿sabes? Es que es una persona que no seas tú, dice, me cago en lo muerto de ese puto imbécil, ¿sabes? Y se cabrea conmigo. En vez de decir, vale, vale, esto me viene bien, no sé qué. Entonces le gano el mental game, que es más importante a veces que el normal game, ¿sabes? Pero, ¿qué? ¿Que se suicida un pavo, random? No, que vaya a matarlo como un puto imbécil. A mí me tocaría los huevos, la verdad. A ti la verdad es que sí que te toca bastante los huevos, por lo general, eso. La verdad es que te mosquea. La cuestión es por qué coño a ti lo motivo. Que la gente puede conseguir un puto subnormal en lo que molesta, tío. He conseguido uno por uno, yendo dos levels por debajo. Es super worth, cabrón. ¿Quién le gana a Evo? Mejor pregunta. ¿Uler? Nah, ni de coña gana a Evo. Un tío que juegue mejor y ya. Por ejemplo, Hercules puede ser. Bueno, ahora no lo sé. Es que antes sí, pero el problema es que ahora como Hibo quita tanto otra vez, ¿sabes? Es difícil, ¿eh? Es igual, pero el Hercules se puede cascar un blink-1 y tú no tienes tiempo de reaccionar. ¿Tú crees? Sí, 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 for sure. Ah, ¿no te mato? Uf, te ha dado un... Pero que me ha dado un arquero, ¿no? Un arquero, un arquero. Te ha sido con la flecha. Mira, tú cómo me ha dado un arquero donde estaba posicionado. ¿Sabes lo que quiero decir? Un random. Que eso me ha dado un arquero es de los mayores robos de la historia, ¿eh? O sea, ha habido robos... Yo creo que lo de la morrigan ha sido peor, ¿eh, Borchi? Ya, me loco. A ver, lo de los stacks de la morrigan ha sido doloroso. Sigo pensando que el problema es la tablet esa de mierda que me llevas. No, que esto es para ley. Lo que pasa es que haces demasiado daño tú, tío. No sé qué coño pasa. A ver si te consigo matar. Espera, me ha pegado un trayazo. Me ha pegado un trayazo. No sé dónde estoy. Vale. Estás bien. Seguramente ibas a morir, ¿eh, Borchi? Te informo. Bueno, tenías un tío. Estaba esperando detrás de la roca. En ulti-sharp tenía todo. Ya, ya, pero iba a esperar detrás de la roca. Va a idear un poquito. No tenía bling, creo, ¿no? No, pero si no da ese agresivo no me matan nunca. Ya, ya, pero bueno. Estaba para baitear primero y luego da ese arín. Pero primero tenía que baitear la ola. Si no me mataba. Pero no te iba a voltear nunca yo ahí. Iba a gojón de arsos. Ya, ya. Tenía que voltear a la roca, ¿eh? No sé. Eso estaba esperando. Si la roca ha estado peca, cabrón. Te bloqueaste a ulti en ace. Es que qué asco da agibu, ¿eh, tío? A un vulcan a lo mejor le ganas, ¿eh? Es que vuelve a quitar demasiado, tío. El puto agibu de los cojones. El ego de las 3 ulti ha vuelto. Sí, sí. Vamos, se nos quitan mal, ¿eh? A ver, creo que... Defensa. Ya, pero aún así... Es que me quitas tú mucho. No es que yo quite poco. Bueno. Es cuestión de tiempo. ¿Tú qué baneas para dejar esas mierdas open? ¿El Evo? Sí. Yo baneo todas a veces. Yes. Yes. Dima la Shard le da al jibo, tío. El placer, la verdad. Es absurdo. Antes tienes que ir a nerfeado el 1, cabrón. Ya, ya. Que te ha nerfeado 4 segundos encima, ¿sabes? Pero... Ahí se nota nerfe. Sin coño. Aún así supongo que te he dado y el Genji está proqueado o algo. Yo qué sé. No, no, no. Me lo había gastado ya de antes, creo. La tablet de Sumo Home, Warchi. Si no ganas el early... O al menos aguantarlo y que no te mate o que te saque de mucha ventaja. A ver, que me he suicidado. Me he suicidado a random. Ya, bueno. Y luego yo también me he suicidado a random, ¿sabes? Pero es que... Ya, pero lleva 3 level de ventaja ya, tío. Luego se ha recortado a 2, pero no deja de ser... Suicidio a random. Ahora mismo te quitamos un poco, ¿sabes? Pero es como estar ahí. Estoy bokeándote para conseguir procs de la tablet, estos random, ¿sabes? Ahora es que pierde demasiado, sí. Pero estoy haciéndolo random, es lo que digo, ¿sabes? Tendría que jugarlo mucho más safe, eso. Buscar todo el rato el... El stun para bokear, ¿sabes? Y ya está como mucho, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, sigo jugando así chill y ya está, ¿sabes? Con la distancia fuera, ¿sabes? Hay gente mando. Tienes que hacer... Tienes que hacer otro build, guach. Porque si no, no... No vas a dar un... Yo creo que necesitas la del Bancroft y luego hacerte un early divino o algo. Mira mi build, cabrón. Joder, estoy spameando la shard y no la tengo, tío. Quiero tener el autismo de Warchi de la vida. Es que la tablet yo creo que es clave porque incrementa mucho el daño, mucho, mucho. Warchi, tío. Eres un fantasma, tío. ¿Cómo va a ser la tablet clave, bicho? Pero si me vas a dar tres hits. ¿Qué prefieres? ¿Darme siete hits con la tablet o tres hits en la tablet? Mira, quédate quieto. Quédate quieto. Una bomba, ¿eh? Mira eso. Vale. ¿Y qué hago? Mira esto. Ya me he puesto full. Sí, claro, pero porque no tengo aún la build. Es lo que digo. Es como que hay que ir... Es que es para late, pero es que este matchup es imposible ganártelo en early. Es un jibo. O sea, yo simplemente tengo que farmear, llegar a late, conseguir stacks de tablilla, pim, pam. ¿Sabes? Así todo el rato, todo el rato. Como un puto retrasado. Y ya está. Así, pum. Intentar otro por. Venga, ya está. Es pro que hay dos. Me conformo. Y otra cosa, ¿sabes? Y hay otro por. Venga, otro ya. Me conformo otra vez. Y así, ¿sabes? Aquí otro. Pues otro. Venga, ya está. Y para base. Y ya está. Es que no tengo que ganarte. O sea, no tengo que matarte nunca. Solo tengo que conseguir los procs y esperar a tener la full build y ya está. Y luego, en la full build voy a llegar yo, te voy a cascar dos hostias y te voy a morir. Ya, pero en seis ítems puedo llegar a matarte. En dos ítems no. ¿Sabes? No es real. Sí me puedes matar, Warchi, con el balde. Digo, que tienes tres ultis, loco. Me da igual, pero es fácil de esquivar el tres. Y juegas más o menos agresivo y ya, ¿sabes? No. Yo voy a jugar un Agni y tú vas a jugar un Ego. Bueno. ¿Qué opinas? Esos son un par de procs más. Hasta que no tenga el crono, nada, pero... Cuando lo tenga el crono divino, yo creo que cuando tenga el crono divino, cinco años. El crono divino, porque al ir todo el lifesteer, el divino es mucho más value aún, ¿sabes? ¿Entonces hay rentable de tirar esos dashes fuera, yo? Para no comerte full pose. No, estoy baiteando un poco, a ver si tiraba Blink y eso. Pero... Tengo que baitear ahí un poquillo. Podría no... Si yo soy el primero que quiere baitear a todo el mundo, Warchi, prefiero... Igual no lo estás haciendo bien, ¿sabes? Si yo soy el primer sin normal que pierde games por baite. Bueno, los 50 stack ya. Bueno. Tan mal no estamos. Joder. Me voy a esperar a tirar dos puta bombas. Hombre. Sabía que ibas a venir como un puto enfermo mental. No sé qué hacerme de último, tío. Es que no me gusta el divino, sí, tío. Si no tienes nada. Voy a polinomicon, tienes que hacerte, en realidad. Es que no me gusta nada el poli, tío. Ya, pero es lo mejor que puedes hacerte, o sea... Me guste o no, ¿sabes? A la tableta le podrían dar una evolución, queréis algo extra. Sí, claro. Le damos una paja y yo te desayuno, lo ves. En cuanto pille yo creo el... Este es el link. ¿El link? ¿De qué? Oye, para tirarte como un puto imbécil y matarme. No. Ahí me podrías haber matado. Yo creo que en cuanto tenga el divine... Es que te vas a curar mucho menos y va a estar bien, la verdad. Pero es que es carísimo, tío. Y las cosas. Qué asco tú lo que te curas. La verdad es que contra ti se lo voy a jugar para atrás, tío. En plan... Siempre intento hacerte el quiebre del 3 y al final me sale mal, tío. Voy a jugar para atrás todo el rato y ya está. Ahí. Ahí hay un meteorito en la cabeza, tío. Sí. ¿Sabes que la ulti etana con pasiva llega de la dúa a la solo? ¿Tensión qué? Pero en el Mike, tú no vengas los. La cuestión es, ¿aquí tú no puedes hacerte el fight, tío? No sé, no. Hay menos que me... Sí, es full risky. Ni de coña. A lo que me pille full war, si lo prepare bien y no sé qué. Cosa que no voy a hacer, porque si un troll... Pero quizá deberías en realidad para poder ganar eso. Debería, porque ahora no puedo quedarte tanto como antes. ¿Estás paqueado? Sí. Joder. Es que no sé dónde estaba, así que... Además tienes el red, no es una pelea que quiera coger. Ya, pero es más zumbado y bien. A eso me refiero, cabrón. Si te pillas el blink puedes hacer eso mucho más a menudo. Y en vez de llevar esa build de mierda, llevas una build de hacer más daño. Cuanto más low estáis, te sabes rentable pegarte. Sí, pero es porque te he pillado desprevenido de trapo en la esquina. Saba. Pero es que es el polinomiconazo, tío. El puto polinomiconazo de mierda. Tigo, no te da el daño, creo, ¿sabes? Digo, contaré un poco el dash. A lo largo. Dicha, pues sea. Antes cuando perdió con el bomb me estaba diciendo uno que si me pillaba el poli, no sé qué. Y yo en plan, el poli es un mojón. El poli está roto. ¿Pero por qué coño quita tanto ahora? Pues siempre ha quitado un montón. Yo no recuerdo que esto quitará tanto, ¿eh? El polinomicon es el mejor ítem de último de mago. Siempre, con todas las builds. Piensa que tienes un extra damage. Un extra damage, simplemente. ¿Sabes? ¡Sodo esta minuscule. ¡Sodo esta minuscule! El poli está roto. ¡Sodo esta minuscule! ¡Sodo esta 맛! ¡Sodo esta industria!